El que estáis viendo es Bussi. Él es un gato, pues como veis, atigrado y la verdad que se caracteriza por ser bastante tranquilo. Es toda una compañía para Encarna, que por cierto también está acompañado de Loti. Loti es una hembra, también bastante tranquila y algo peculiar. Aunque se va a poner un poquito nerviosa cuando acercamos la cámara, pero intentaremos mantenerla aquí con nosotros, ¿verdad, Encarna? Sí, sí, procuraremos mantenerla. Bueno, ya la han visto, han visto también a Bussi y queremos presentárselos porque nuestra labor hoy aquí, tanto la de Encarna como la de nuestro programa, es intentar que alguien se interese por ellos y que se los lleve a casa para cuidarlos de por vida. Encarna ahora mismo los está cuidando de una forma circunstancial porque ella es voluntaria, colaboradora de la protectora Alborada. Entonces, bueno, ¿cómo esta labor de acercar los gatos hasta tu casa y hacerte cargo de ellos por un tiempo? Pues, circunstancialmente, porque necesitan casas de acogida, ya que tenemos bastantes gatos y tienen que estar repartidos, pues eso, en casas. Entonces, decidí traerme en un principio a Loti. Y ahora, y tienes también a Bussi. A Bussi, que es el último que ha llegado. No me quiero ir sin que ustedes, por favor, verán un número de contacto aquí abajo. Entonces, cualquiera de los dos está disponible para que ustedes lo acojan en sus casas. Eso sí, tienen que cuidarlo de la mejor manera posible. Decirles antes de nada, tienen una enfermedad, una inmunodeficiencia, que simplemente lo que supone es que no pueden entrar en contacto con otros animales que puedan estar enfermos. Sí que pueden estar con perros, gatos, pero que estén completamente sanos. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Y por el resto, pues ya saben, aquí los tienen cuando quieran. Loti y Bussi, que buscan un hogar y una familia que les quiera acoger. Gracias, Ana. Buenas tardes. El Mítico Mini cumple 50 años.